Es un buen plan. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Tenemos planeado retirar 30.000 trabajadores ferroviarios. Hasta 24. Muy pronto. ¿Cuándo lo sustituyó a su país? Privatizarla, obviamente. ¿A FJP? También, por supuesto. Primero hagamos eso y después, si nos sobra el tiempo, nos podemos saber qué cosa además puede el Estado administrar. Vi tejimoño al lado de él y creía que en una tercera presidencia de Menem podía ser mejor que la de Kirchner.